Ha presentado el boleto de la Lotería Nacional que para el próximo sorteo llevará impresa la imagen de CETIS Universidad. La directora del Centro Educativo de Baja California mencionó que el beneficio que CETIS obtiene al tener su imagen estampada en los más de 3 millones de boletos que son vendidos para este sorteo a nivel nacional, pues es incalculable ya que valida el prestigio y la calidad educativa con el que CETIS cuenta a nivel nacional. Bueno, la Lotería Nacional nos invita a festejar 53 años de calidad educativa con alcance global a CETIS Universidad como sistema. El sistema CETIS Universidad será parte de la imagen del cachito de la lotería del 25 de noviembre, donde a nivel nacional, pues nuestro CETIS estará en 3 millones 600 mil cachitos que saldrán a la venta a partir del próximo lunes 10 de noviembre a nivel nacional y bueno, habrá muchos puntos de venta como ya sabemos en la ciudad de Tijuana, en Senada, Mexicali, Tecata, Rosarito. Y la regidora de la Junta.